¡Hola! Aquí está mi amigo Paco, rojo chingón, este pelero, que nos va a presentar su K Hola que tal, este es un 4K, color rojo chingón, modelo 2006 y que es la máxima velocidad que los acompañe Aquí tenemos a mi amigo Miguel Muñoz, que nos va a presentar su Chevy Hola, este es un Chevy Tunnel, 2002 y ahí va con todo Aquí es mi amigo integrante de Tabool y Training Golf, que nos va a presentar Muchas gracias por tomarle a nuestros carros Aquí está mi amigo Luis, un gran integrante, que nos va a presentar su auto ¿Qué tal? Buenas tardes, yo traigo un tío 2015, lo que más me gusta de mi carro son los rines de color rojo, su estética Soy Ser Castañeda y que la máxima velocidad te acompaña ¿Mira? Yo creo que era esto con un gran encerado que tiene ganas de lo... ¡Oh! Gracias por ver el video.